Hoy tenemos otra noticia triste, otro derrumbe parcial en La Habana Vieja. Bueno, la noticia es que acudió toda la policía, los bomberos, todo el mundo. A esa hora acude todo el mundo. Se supone hasta ahora no hay ninguna información de que haya alguien fallecido o herido. ¿Cómo se hace que vuelvan los colonizadores españoles a construir La Habana? Porque nosotros los cubanos no sabemos construir, tienen que venir los españoles de nuevo. Miren el balcón, ahí había un balcón, ese balcón cayó. Bueno, en la foto anterior vimos el balcón en la calle y es lo que decimos. O sea, en el momento que se produce el derrumbe, entonces ahí sí vienen todas las autoridades, viene todo el mundo, qué cosa fue lo que pasó, ay Dios mío, qué pena. Pero es otra familia que se queda sin vivienda. En estos días ha estado lloviendo mucho en La Habana. Cada vez que nos hemos conectado con alguien, pues nos ha dicho, está lloviendo, está lloviendo mucho, ha llovido mucho. Y después de la lluvia, cuando se empiezan a secar esas construcciones que además están en pésimo estado, es cuando vienen los derrumbes. Fíjate que los edificios no se derrumban en el momento que está lloviendo, se derrumban cuando se están secando. A los niveles que está eso, ahorita tú eras una iniciativa del Inder, poniendo el movimiento deportivo cubano, todo eso. Turismo de riesgo. Turismo de riesgo. Sí, claro. Turismo de riesgo. Caminar por las aceras de Centro Habana y La Habana Vía mientras llueve. Es como hacer un safari. Eso, ajá, eso es el riesgo. Hay gente que le gusta el turismo con alemán. Claro, claro. Pues arriba, turistas del mundo. Es como escalar el Everest, es como hacer alpinismo. Es como si se te aparecieran animales salvajes en el medio, te pueden caer barcones, te pueden caer edificios. Eso es turismo de aventura, de verdad. Pero las autoridades cubanas no aparecen nada más cuando se caen las cosas. ¿No? No, no, cuando las cosas están hechas también. Por ejemplo, hay un pastor, hay un video de un pastor que se hizo un poco, se compartió bastante. Hay un pastor que está dentro de su iglesia. ¿De su iglesia? Es que yo no sé si todo se llama iglesia, no lo conozco mucho. No, no, no. Todas son iglesias. Perfecto. Iglesias donde se reúnen los feligreses, ya sea a practicar en la iglesia, la religión católica o la religión cristiana. ¿No es la casa del pastor? No, bueno, no sé. En este caso sí es la casa del pastor. No, no es la casa del pastor, porque entonces que tenga un perro pastor alemán, cuando diga la casa del pastor, la gente que... ¿Tú imaginas que tú tengas visita en tu casa y te dicen, no, la casa del pastor, y vaya, vaya la gente? No, serio. Hay un pastor que estaba dando su, bueno, su misa o no sé cómo le llaman. Sí, su misa. Es que eso es mucha religión. Ajá. Y llegó un policía a detenerlo. No sé por qué a estas alturas, pero ese pastor para mí es un ejemplo de un tipo que está claro de verdad de lo que significa su papel. ¿No has visto el video? No, no lo vi. No, mira esto, para que tú hagas un tipo, un pastor de verdad. Mira el video. Salta a su lado. ¿Para qué no tiene relación policial? No, no. ¿Me salta a usted? Cuando termine el punto de... ¿No? ¿No puede hacer eso? 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 Oye, usted refiero a usted con la ánimo que nos responde. Por la que tiene que respetar, no se me sigue en la dirección. Me está interrumpiendo un poco tolerado. Usted no tiene derecho. Salta a su lado. Por orientación, regresó de España. No, no, no. Usted no está diciendo que yo era de justicia. Usted es la policía, no tiene que ir a un animal. Se saca a su lado y está allá. Espera. Silencio. Sabe afuera que el tema todo es que está equivocado. Le estaba diciendo que en esta semana los servicios son los siguientes. Y él siguió tan tranquilo como si no hubiera pasado nada. Realmente con una serenidad que es de admirar. Ahora, me imagino que lo iban a detener porque estaba dando un culto. O sea, estaba dando una misa. Ah, podrá ser. Por la cantidad de personas que estaban reunidas, aunque todo el mundo estaba con su nasobuco. Y él, por supuesto, no estaba con nasobuco porque, bueno, no puede dar un sermón. Pero para mí. Me imagino que sea por eso. Yo admiro mucho a ese señor. Porque es verdad que si tengan personas reunidas o no, ese es su templo. Él es la autoridad dentro de ese recinto. Y hay que respetarlo como tal. O sea, que después de todo me dio pena con el policía. No, no, ninguna pena. ¿Sabes por qué? No, no, no lo detuvo porque era uno solo. Los policías cubanos para detener a una gente, después de que sea un puñado. ¿Tú crees? Sí, no, claro. No, no, no. ¿Tú has visto alguna vez a un policía cubano, uno solo, deteniendo a otro ciudadano solo? Lo último ahora de los muñequitos. No, claro. Lo último de los muñequitos ahora es la violencia extrema. Mira esto. Mira, miren esto. Seis contra uno. Para detener a uno solo. Seis. Mira esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sea financiado por quien sea financiado, como dicen ellos, queriendo o no, con la necesidad que hay en Cuba extrema ahora, va a haber un estadio social sí o sí. Porque ha sucedido en el mundo entero, nosotros los cubanos no somos diferentes a nadie en el mundo. Y entonces ellos tienen el uso excesivo de la fuerza para meterle miedo a la gente, pero por otra parte tienen el uso excesivo de la fuerza, pero formada por parte. Esa fuerza formada por parte o formada por policías, mejor dicho, que no están bien preparados. Cuando tú tienes policías autorizados a golpear, a usar tonfa, a usar spray, a usar pistola en último extremo, y no los tienes bien preparados, tú lo que estás soltando por la calle son potenciales asesinos. Así es. Porque no saben tratar la situación. Entonces todo eso se convive en Cuba. Esto es un atropello. Pero si esto fuera, tú te imaginas si esto fuera en Estados Unidos. A un ciudadano negro en los Estados Unidos fuera detenido violentamente en el día de hoy por seis agentes de la policía. Están fuera y Macherton en esta hora, no, seis violencias extremas. Y eso que los policías están pasando hambre, porque en los Estados Unidos se va a hacer un hambre. No, esos policías ahora juegan, policías juegan, no, pero policías juegan, ¿sabes qué es lo que tiene el policía juegan? Lo que come plátano, cáscara de plátano. Ah, por eso que están tan fuertes.